Y estamos con el licenciado Marcelo Pueglia, que es del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Secretario General de la Agrupación Juan Pueblo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Acércate un poquito el micrófono. A ver si... Ah, ese no sé, no sé. Ahí, ahí. Bueno, Marcelo, yo hablé un poquito de lo que pasó esta semana y queremos ver tu visión, ¿no? De los acontecimientos, de la ley, un poquito lo que está pasando en nuestro país. Bueno, la verdad fue muy triste lo que vimos. Esto la verdad, yo llevo 37, 38 años de militancia, no lo viví jamás. Ver una plaza totalmente militarizada, ya desde las 10 de la mañana cuando yo llegué, ya se veía una intención de querer pudrirla, viste, cuando vos te dan... Lo que pasa que, a ver, yo tengo idea de que les habían dicho que podían pasar algunos desmades y que ya estaban armando cosas. Creo que por eso, más que nada, pusieron a la policía en la plaza. Mirá, los desmanes, todos aquellos que militamos, que tenemos varias movilizaciones, conocemos que el pueblo no va a ser desmanes. El otro día en la plaza, te digo, fue algo muy lindo porque veías que estaba el militante social, el militante político, el militante sindical, estaba la jubilada de a pie, estaba el trabajador de a pie, ese que fue a reclamar porque ve que la prepaga no la pudo pagar más, ese que fue porque al hijo antes le ponía una botella de una gaseosa de una marca y hoy le está poniendo agua, ese que antes le compraba milanesa una vez por semana a la familia y hoy ya lo sostiene a hidratos de carbono, y ni hablar, llamémoslo dichoso, que lo sostiene. Fue la gente que está pidiendo que se le dé de comer a los pibes en los comedores y no se le está dando. Esa gente no va con espíritu de conflicto. Los que van con espíritu de conflicto son los que reciben la directiva de Patricia Bullrich, que son los famosos servicios, o sea, hoy lo que es la Agencia de Inteligencia Federal, la AFI. Yo tuve por diferentes cuestiones la suerte de trabajar en el Ministerio de Seguridad de la Nación en diferentes gestiones. Esto no me lo puede contar nadie a mí, porque lo sé muy bien, además de tener dos licenciaturas. Tengo dos másteres en seguridad e inteligencia de Estado. Hay algunos que tienen portación de cara. Así como te dicen guardar el celular, vamos a hablar claro, cuando se dice guardar el celular, mirá que te puede, cuando estás en una calle media complicada, que ves a alguien con... Y capaz que el pibe es un laburante, no te va a afanar. Sí, yo creo que igual ahora le tenemos miedo a cualquier cosa. Pero bueno, está bien, pero vos sabés distinguir cuando una persona pertenece a la fuerza. Entonces yo el otro día hacía un análisis de lo que fue dar vuelta a ese auto. Yo te digo, no se podía entrar a la plaza, ¿no? Como entró ese Corsa, ¿sí? Con la chapa dada vuelta hasta lo que es el edificio de lo que era el antiguo... No, porque tenía el logo de Cadena 3. No, no, el otro. Ah, perdón, el otro auto que quemaron. El otro auto donde bajan los individuos que entran, le entran al auto, le sacan el freno de mano. O sea, estaba organizado y se pierden automáticamente en la plaza. Si yo quisiera saber y hacer la detención de esos individuos, puedo hacer el seguimiento de las cámaras desde el momento que llega hasta el momento que llega a la noche su domicilio. Con lo cual digo, no me vengan con ninguna pavada de esas. Y el mismo que da vuelta el vehículo aparece en otras fotos haciendo una detención de un militante. Había intención, porque se quería mostrar, se quería mostrar, la intención de Woolrich como de este gobierno era mostrar que se lo quiere golpear a este gobierno, que se lo quiere debilitar, que se lo quiere destituir para decir después la pavada que dijeron. Porque hablar de un golpe institucional, hablar de un golpe de Estado... Primero, ¿de qué golpe de Estado me hablan? A ver, para que haya un golpe de Estado, tiene que haber Estado. Y este presidente está desguazando el Estado. Es un Estado ausente, con lo cual no puedo golpearme y destituir nada. La chiquita, muy gentil, me está enfocando la pelada. Mi peor zona. No, no, vos sabés qué bien, después vas a ver qué bien lo hace. Sí, sí, ya lo he visto. Marcelo, bueno, hablamos un poco de lo que pasó. Contame cómo ves vos la ley, porque ahora va a diputados. Va a diputados. Y qué pensás, bueno, vos sos peronista, de los diputados o senadores peronistas y sus votos. Mirá, yo creo que hubo 33 votos de senadores peronistas que votaron en forma verticalista y como corresponde a un peronista, orgánicamente. Después tuvimos dos payasos, sí, y tuvimos algunos que negociaron su votito. Que esos mismos van a ser expulsados del partido en cada provincia donde están representando. Y ya hoy están recibiendo un... Esas personas, después de traicionar a su propio electorado, no pueden caminar por la calle. Pero no porque nosotros seamos revanchistas ni nada que se les parezca. Porque traicionaste el voto popular. A vos te votaron para esto, no para esto. Es lo mismo que vos me votes, me contrates a mí para hacer media luna y yo te haga churro relleno. Esto fue igual. Pregunto porque los senadores a veces, en algunos partidos, dependen mucho de los gobernadores. Sí, pero hubo... Uno de los muchachos que estaba ocupando la banca de senadores por Entre Ríos era una persona de suma confianza de Bordet, que él lo propuso en la lista. ¿Cómo se debe sentir Bordet de haber puesto semejante traidor? Camago Espíndola le debe... Si nos abocamos al partido peronista hoy, ¿cómo lo ves? Yo veo que hoy por hoy para nosotros es sumamente... En particular, yo insisto mucho en esto, nosotros es necesario que las elecciones de noviembre se hagan urgente, lo que es la interna partidaria nuestra, se hagan de manera urgente, porque acá hay muchas cosas que acomodar. Primero, no puede ser que el partido justicialista, en forma orgánica, en forma orgánica, que se me entienda bien, y después algunos muchachos, compañeros y compañeras no lo tomen a mal. En forma orgánica, el partido justicialista, el día miércoles, tendría que haber estado en la plaza, en forma orgánica. Como si también a mis queridos muchachos amigos de la CGT les digo, tendrían que haber estado en la plaza. En un momento la CGT había convocado a la plaza. Estuvo camioneros, con canillitas, y después, pobre, tuvieron que retroceder después de dos horas de que Patricia Ulrich dijo, camioneros, no entra a la plaza. A ver, lo que ellos pretendían fue lo que hicieron. Cerrar Rivadavia, cerrar Callao, cerrar Entre Ríos, cerrar Rivadavia, para después de un dron mostrar una plaza vacía, como que nadie está en contra de esto. Y después lo que hicieron fue mostrar una represión atroz, que para los medios de afuera se mostró no como una represión, como que hay un grupo de inadaptados que quiere desestabilizar a un gobierno que vive en paz, amor y rock and roll. Y no es así, porque el argentino la está pasando muy mal. La ley se supone que la ley en diputados se aprueban las modificaciones, sale, ya está, es un hecho, y se firmaría el famoso pacto de mayo, el 9 de julio, donde hay incorporados gobernadores peronistas. Creo que hasta ahora el único que dijo que no lo firmaba era Kicillof. Sí, bueno, y le tengo mucha fe a Ricardo Quintela. Pero yo te soy sincero, yo hoy a mi ley lo veo, no sé, con menos fuerza que el motor de un Citroën 70. Sí, no tiene fuerza, la verdad. Yo te digo, el otro día a mí me han quedado contactos, me entendés, en algunos sectores de lo que es la parte más, el círculo rojo de este gobierno, que obviamente, este gobierno no tiene ideología política, este gobierno es un... sacaron un paisano de cada pueblo. Y Victoria Villarreal ya está hablando con algunos sectores, me entendés, de su propio espacio y armando un gabinete en las tinieblas. Vos fíjate, digo, son lo peor que hay, su propia... El otro día yo cuando viene el momento de la votación, digo, ¿y si esta se manda la gran cosa? No, 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 no estaba, me parece, en los... no estaba en la suba, no, no. Yo de esta chica voy a operar cualquier cosa. No, por eso mi ley se quedó, porque si no ella no podía estar en el Senado. Mirá, Judas, cuando lo traiciona a Jesús, Jesús sabía que lo iba a traicionar. No, pero acá me parece que no estaban los cálculos. Está bien, entonces que no se reúna más con Melconian, porque si vos te reunís con Melconian, ¿para qué te reunís? ¿Para hablar de economía? Sí, claro que sí. Bueno, supuestamente vos tenés un ministro de Economía en este gobierno. Sí. Que es el Messi de las finanzas. Yo no me junto con Ritondo para ver cómo manejaría la seguridad de la Nación. O sea, hermano, está pensando en golpear a ella misma, a su propio hermanito de la política, a su socio de la política. ¿Por qué? Porque hay un pacto que nosotros, el ciudadano de a pie, desconoce. Esta chica, para ocupar el lugar que está ocupando, prometió, o sea, un indulto a militares que todavía están presos. Y dio la palabra, y no la está pudiendo cumplir. Como también, obviamente, cuando ella iba como vicepresidenta, Miley le dijo, el área... Podés buscar los archivos. El área de seguridad y de defensa es tuyo. Estaba jugando, sí, sí, claro. Entonces, ella cree que Petri... Sí. Petri, Petri. Petri, perdón. Sí, me confundí con un amigo. Bueno, ya estoy... Este muchacho ya está... Va a dejar de ser Top Gun. Y Patricia Bullrich va a dejar de jugar al Counter Strike para, no sé, volver a pretender ser diputada. Porque el otro día, yo ya lo grabé, porque, viste, el círculo de la política, después de tantos años, te lleva a darte cuenta que hoy estás acá, mañana estás acá. O sea, nosotros en la política estamos acostumbrados a esto. El otro día agarró cuando dijo, diputados que se quieren llevar el mundo por delante, crees que son. ¿Y vos de dónde saliste, querida? ¿De un repollo? Fue diputada. Y estuvo del otro lado también, ¿eh? Acá nos escribe un oyente, Pedro de Santelmo. El entrevistado vive en una realidad paralela. Tiene una lectura desviada de lo que estuvo pasando atrás a mil años. Buenísimo. Dejame vivir, entonces, en el 2024. Porque si en el 2024 me toca ver lo que yo estoy viendo, decirle a la persona que te mandó el mensaje... O lo mandó a las redes del... Porque nosotros tenemos redes y YouTube. No, no, pero buenísimo. A mí me encanta. Que me acompañe mañana, no, porque es el Día del Padre, el lunes, yo que es feriado y todo, nosotros salimos a recorrer los comedores. Me gustaría que venga a ver los comedores, a ver si yo atraso. Y que vea que no estamos poniéndole ni siquiera en un guiso un gramo de proteína. Y estamos poniendo los militantes dinero de nuestro propio bolsillo para darle plata, para ayudar en los comedores comunitarios que tenemos, porque ya dejaron de ser comunitarios. Marcelo, y vuelvo a la pregunta que te hice, entonces. Una vez que salga la ley, ¿vos no creés que esto va a mejorar? O que supuestamente la inflación está bajando, se está equilibrando la economía, ¿vos no creés que esto ocurra? Pero a ver, yo, para ser peronista primero tienes que ser democrático. Que se entienda bien y que comprenda tu oyente, porque capaz que en la verborragia no se me entiende. Yo no quiero que a mí le vaya mal, ¿eh? Yo quiero que le vaya bien. Lo que me gustaría es que sepa vivir en un ambiente democrático. Que si hay un pueblo que se quiere manifestar, que lo deje. A ver, si hay un movimiento social que reclama por sus derechos, que se le permita. Es un derecho constitucional, no te podés llevar la constitución puesta. Me parece bárbaro que si sale la ley bases, que salga con modificaciones. Pero no me parece coherente que nosotros utilicemos el RIGI para romper la industria nacional. Eso es entregar. Y por sobre todas las cosas, lo que más me preocupa, que no tengo ningún problema en decirlo, lo que más me preocupa es darle poderes, amplitud de poderes extraordinarios a este presidente. Yo la verdad a este presidente no le dejaría, ¿me entendés? Ni siquiera el fin de semana que me voy afuera que me cuide el caniche. Porque temería por el caniche. Entonces, ¿cómo le voy a dar los destinos de mi patria? Si yo no le puedo confiar. Entonces, imagínate, con superpoderes, es sumamente peligroso. Bueno, hay que ver si termina teniendo los superpoderes. Pero, viste, digo, si yo a un senador, a cambio del voto, le doy una embajada, que estamos hablando de senadores, en diputados no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser. Ahora, a mí me gustaría, y con esto te libero, me gustaría, me entendés, que al margen de que nuestros diputados estén haciendo un trabajo en las comisiones y participando, me gustaría que la justicia también proceda, que actúe algún fiscal de oficio, porque si se está hablando abiertamente de que hay coimas, que se investigue. Sí, claro. Vayamos a la justicia. Yo, por ejemplo, yo cuando digo algo acá, al micrófono, lo digo en la justicia, no es que tiro cosas por tirar. Vos y hago la denuncia. Claro. Porque no, digo, vos lo tenés que fundamentar. Entonces, todas las denuncias de Petovelo están en la justicia. Es mentira que no hay ninguna denuncia. Los que vemos los comedores de cerca, estamos viendo que no les llega un gramo. ¿Vos sabés que en los guisos están poniéndole los menudos de pollo ya? Cuando vos les ofrecés comprar un cajón de pollo a un grupo comunitario para ponerlo y te dicen, no, pues ya mejor un cajón, no. Si me puede conseguir alitas. Así cuando lo reparto, el guiso va a una alita para cada criatura. Se hacen de a dos y de a tres grupos. Donde se le daba de comer a 80 personas, ahora se le está dando de comer 220. Y que no le manden un kilo de harina. Y es que estén jugando con el vencimiento. Decime una cosa, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? Y vos estás viendo todos los días denuncias en lo que es la caja del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ese mismo movimiento que se hizo para mover la fuerza de seguridad para hacer un montaje, yo pediría que llamara a los que movilizaron y le dijera, miren, muchachos, vengan tranquilos, quédense en su casa. Yo a cambio no pongo ninguna fuerza y lo que voy a dar como extra lo voy a poner para los comedores para que vivan. Marcelo, bueno, se nos viene la tanda, ya estamos atrás. Gracias por venir. Por supuesto, el micrófono siempre está abierto para todas las opiniones, todas las ideas y todas las voces, que es lo que pretendemos en la picadita de los sábados. Muchísimas gracias, María. Nos vamos a una tanda. Gracias, Marcelo Puella, por estar acá.